Y ahora vamos al tema de la reforma a la seguridad social que apareció en un decreto oficial en la Gaceta el 20 de diciembre cuando el país se encontraba de vacaciones. Un decreto del Ejecutivo que cita una resolución del Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social encabezada por funcionarios del gobierno, según el cual como resultado del consenso entre empleadores representados por el COSEP y los empleados representados por sindicatos oficialistas adoptaron una serie de cambios en el reglamento de la ley del INSS, supuestamente para darle viabilidad económica al sistema. Las nuevas medidas incluyen un incremento de la cuota patronal del 3% en cuatro años, un incremento del 0.25% en la cuota laboral, un incremento en el techo máximo de cotización proyectado a dos años que aumentará la carga laboral y patronal y un cambio sustancial en los métodos de cálculo de las pensiones a partir de este año 2014. ¿Cuál es el impacto de estas medidas para los asegurados, para los futuros jubilados y en general para todo el sistema de seguridad social? Para analizar estas preguntas nos acompañan el doctor Julio Francisco Báez, experto en Derecho Fiscal y el economista Sergio Santamaría. Buenas noches Sergio, Julio Francisco, gracias por acompañarnos. Antes de conocer sus consideraciones, veamos primero cómo han reaccionado distintos sectores al anuncio de estas reformas que tampoco han sido explicadas con amplitud por el gobierno. ¿Qué dicen los asegurados, qué dicen los empresarios y los sindicalistas? y los expertos en seguridad social. Las reformas a la seguridad social que entraron en vigencia el primero de enero tomaron por sorpresa al poeta Mario Urtecho, que tenía planes de jubilarse este año. Una persona que va a la jubilación tiene que enfrentar, como todo el resto de las personas, la carestía de la vida. Y si vos pensabas que ibas a recibir algo y te das cuenta que tu expectativa no era esa, sino que es menor y ahora además te la reducen, me siento pues mal. Cambia totalmente la forma de calcular la pensión para aquellas personas que ganan más de dos veces el salario de la industria manufacturera. Nos estamos refiriendo a aquellas personas que ganan en más de 7 mil córdobas hacia arriba. En Nicaragua unos 150 mil asegurados como Urtecho devengan más de 7 mil córdobas al mes. Lo primero que sentí fue frustración, pues, acompañada de su dosis de enojo. Sí, va a haber una afectación entre un 4 o 5%, eso sí es cierto. ¿Por qué lo vas a negar? Además todos tenemos que aportar, estamos apostando al ING. El cambio de fórmula para calcular la pensión para los nuevos jubilados cercenará a los asegurados entre 600 y 1.700 córdobas mensuales, dependiendo de las semanas cotizadas. Las reformas aprobadas en el Consejo Directivo del ING aumentaron también el aporte de las empresas en 1% y elevaron el techo máximo de las cotizaciones de los trabajadores. Una persona que a diciembre ganaba 50 mil córdobas, él venía pagando sobre 37 mil córdobas que pagaba aproximadamente el 6.25 de 37 mil que equivalen a unos 2.300 córdobas. A partir de enero, que lo va a pagar en febrero de este año, va a pagar 3.400 córdobas, 6.25 de 50 mil córdobas. De tal manera que el empleador que pagaba 6 mil pasa a pagar 8.500 córdobas y en el 2015 pasa a pagar 9.500 córdobas el empleador y el trabajador pasa a pagar 3.500 córdobas. Salimos ganando en el sentido de que no se aumentaron los 60 años, no se aumentaron los 750 semanas, no se aumentó la cotización, no se quitó a las víctimas de guerra, no se les quitó los aspectos que querían de aumentar la cuota. El gobierno aumentó la cotización para aproximadamente 50 mil trabajadores afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte y riesgos profesionales que no están afiliados al seguro tradicional porque en las zonas donde habitan, en áreas rurales, el INSS no les puede garantizar atención médica. Desde febrero del año 2013, por la ley 830, dejaron de cotizar el 0.25% para las víctimas de guerra. Si lo dice, me parece a mí que es un error porque esto fue derogado. Los asegurados cubiertos por este sistema son en su mayoría trabajadores del campo que devengan salarios más bajos y tienen menos acceso a información. Sobre sus espaldas correrá ahora financiar en parte la pensión para 30 mil víctimas de guerra. El COSEP, que tiene un representante en la Junta Directiva del Seguro Social, alega que no firmaron la decisión de la Junta Directiva, pero que sí apoyan los cambios administrativos. Estas medidas van a reflejar en el primer año ingresos por mil millones de córdobas aproximadamente. Entonces, esto es algo que se va a escalonar, por supuesto, a partir del siguiente año, porque el siguiente año va a haber otro incremento del 1% en la patronal. Eso va a generar otros mil millones. El cálculo es que podemos sobrevivir 40 años más. Ahí, con eso, 40 años más. Entonces, pero bueno, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Eso es lo que dicen los representantes del sector sindical sobre las proyecciones de esta reforma. A lo largo del 2013, se vendió la idea de que el país necesitaba una reforma integral, que existía un compromiso del Estado, se hicieron contrataciones con expertos extranjeros, nacionales, se presentaron proyectos de ley, y al final el gobierno aprobó un decreto. ¿Por qué esa vía, ese camino? Bueno, antes un momentito, Carlos Fernández, que era la pena tomar en cuenta. La lógica de la reforma es que lejos de incidir en la cotización empleador-empleado, incidió en la cotización empleador-jubilado, ¿verdad? O próximo a jubilarse. Eso habla de una filosofía que quien ingresa al otoño de la vida, por así decirlo, sin ser inútil, por supuesto, es el afectado y no el trabajador activo. Eso no lo olvidemos. Pero bueno, vamos al caso de por qué ley y por qué decreto. Bueno, esto es una cosa inconstitucional, porque se tocó, entre otras cosas, como aspectos esenciales, las tasas de cotización. Eso es un tributo. Y el artículo 114 y 115 de la Constitución establece y consagran dos principios básicos, universales. 114 potestades tributarias. Solo puede la Asamblea crear, derogar y reformar tributos. Ellos alegan que lo que hicieron fue una modificación en el reglamento de la ley. El reglamento de la ley existía antes de 1995, que rescató esos principios que siempre estuvieron en discusión. Ahí no hay manera. El 115, el principio de legalidad, dice, la incidencia del tributo, el tipo de tributo, tiene que estar creado por ley de la República. La Corte Suprema de Justicia actual, en fecha reciente, habla de una desviación de poder. Eso es absolutamente inconstitucional. No podía ser. Además de que es algo diminuto, que no está a la altura de una desde hace 15 años anunciada reforma del sistema de seguridad social. Esto no es nada de eso. Segundo, esta reforma, no olvidemos, que se refiere a derechos adquiridos sobre la base de hechos consumados. Y eso lo aplasta. Y entonces aplica un principio que es una herejía jurídica también universal. Que es la retroactividad de la ley. El principio de retroactividad te dice constitución política. Cabe la retroactividad cuando beneficia el reto en materia penal. De lo contrario, no existe eso. Entonces aquí vienen y te dicen, el 38 constitucional establece eso. Entonces, si vos estabas en una condición en octubre y ahora en febrero tenés otra condición, se vio el principio igualdante de la ley, artículo 27 de la Constitución. Pero puede ser que el argumento político torcido te diga, no, fíjate, Sergio, no es así. Porque las reformas tributarias, entonces no se harían. Porque si afectan hoy, del 10 al 15 el IVA, y ahí no se podría hacer por derechos adquiridos. No, porque una reforma es hacia adelante, es hacia el futuro. El alegato del gobierno, por lo menos lo que dijo el asesor presidencial, Bayardo Arce, en una entrevista con Canal 12, es que lo que se está buscando es un sistema, y también lo ha dicho el COSEP, de responsabilidad compartida para darle viabilidad, dicen, por 20 o 30 años al sistema. Escuchamos a un sindicalista decir que quizás 40 años, pero ese es el argumento de fondo. Y lo que están diciendo es, estamos queriendo salvar un sistema de pensiones que de lo contrario va a colapsar. Bueno, siempre se ha mencionado, en todos los estudios actuariales que el INSS ha hecho, y también consultores internacionales, la UIT mismo, han establecido que hay un desbalance actuarial. Pero, ¿cuál es el gran problema que le veo yo con esta reforma? Que el peso, como decía Kiko, es que la está sumiendo al final son los futuros pensionados. Y no solo los que ganan más de 7 mil, como se ha dicho, sino que también al modificar el reglamento e introducir, en vez de dividir el total de semanas cotizadas luego de restar las primeras 150, en vez de dividir entre 50, se divide entre 52. Si el denominador aumenta, obviamente que el resultado, el factor, tiende a disminuir. Y al multiplicar por el remanente de las semanas cotizadas, resulta que lo que se llama el factor de reemplazo, o sea, la tasa promedio que hay que aplicar al salario que he devengado durante los últimos 5, 4, 3 años, va a ser menor. Nosotros hicimos un cálculo para el caso de 750 semanas. Es cierto, casi es imprescindible, la disminución es de punto 4. Y ese es el otro problema de este mecanismo, que se vuelve perverso. Es decir, entre más cotizo, más pierdo. Una persona que gana menos de 7.000 Córdoba, una compañera de trabajo afanadora, que está ahí sin hace cumpleaños, el primero de marzo, me dice, don Sergio, mire, cuánto me tocaría a mí ahora con esta reforma. Rosita, le digo, vas a perder el 2% por la aplicación de la nueva fórmula. Y ella gana menos de 7.000 Córdoba. Pero volvamos al tema de la responsabilidad del gobierno, del Instituto de Seguridad Social, de esto que se hizo por un decreto que apareció en la Gaceta y en los medios de comunicación, se conoció en el mes de enero. Y la gente sabe lo que está ocurriendo porque hay personas como Manuel Israel Ruiz, un experto, un estudioso de este tema, que ha estado compareciendo en diferentes medios de comunicación y brindando una interpretación o los puntos de vista que otros profesionales como ustedes están dando. El gobierno apenas ha aparecido Bayardo Arce. Pero, ¿qué es lo que dice? A ver, 4.000 personas anualmente seguramente estarán haciendo su cálculo, los que se jubilan cada año, de cómo van a ser afectados por esto. En algún momento, el Instituto de Seguridad Social tiene que rendir cuentas y tiene que decir, esto fue lo que hicimos. Bueno, primero, el gobierno está callado, está oculto. No ha existido una sola voz del gobierno presentando la reforma. El asesor presidencial repostó, replicó, aclaró, pero eso no es presentar la reforma. Quien está haciendo la vocería del gobierno es el presidente del COSEP. Y lejos de explicarla, la presenta como un triunfalismo. Yo quisiera enfatizar, en la línea que señalaba Carlos Fernando, de que hay un rosario de leyes que dicen lo contrario, incluso de leyes promovidas por el Frente Sandinista. Y voy a referirme exacta, para comenzar, a la propuesta que hizo en el 2010, que pasó en el sitio web de Links, dos años por lo menos, y ahí dijeron que esto iba a afectar a quienes estuvieran 45 años hacia adelante, en 1967, suponiendo que iba a aplicarse entre el 10 y el 12. Está escrito, está dicho por el gobierno de la República, y digo, aquí no hay retroactividad. Lo dice el reglamento de la actual ley de seguridad social, no hay retroactividad. Lo dice la ley de concentración tributaria, este es un tributo, no hay retroactividad. Lo dice Troncoso, seis estudios que ha realizado en Nicaragua en los últimos seis años. Seis años. ¿Verdad? No hay retroactividad, no puede haber. ¿Qué recursos tienen las personas que se jubilan a partir de este año, como Mario Ortecho, que acabamos de ver en este reportaje, y muchos otros, cuando se están dando cuenta que sus pensiones van a ser reducidas entre un 8 y un 14 por ciento? ¿Qué pueden hacer? Hay tres posibilidades, Carlos Fernando. Uno, pensar como nación, porque hasta ahora estamos en poca propuesta. ¿Verdad? Estamos señalando que es una inconstitucionalidad. Pero aquí tiene que venir propuesta sobre la base de una premisa. Esto hay que revertirlo. No le luce ante la historia al presidente de la República, no puede resentirlo a la nación, no existe la retroactividad, va a dejarnos en vergüenza mundial. Esto hay que revertirlo. Esto creo que no se ha dicho y yo no dudo de que tiene que haber una batalla por eso. ¿Cómo? ¿Quién lo va a revertir? ¿Cómo lo va a revertir? ¿Cómo? Primero, las vías legales. Este es un decreto inconstitucional y tiene que recurrirse por inconstitucionalidad de conformidad con dos artículos que vamos a citar ya y que todos conocen. Julio Francisco, pero las vías legales, la gente sabe, el canal interoceánico también violó la constitución de mil maneras, se metieron 40 recursos y todos los recursos fueron rechazados. Es decir, si las vías legales ir a la Corte Suprema de Justicia a recurrir por esta ley, mucha gente pensará, pues ya se sabe cuál es la respuesta que va a dar la Corte Suprema. Primer trámite. Segundo trámite, recursos de amparo también. Tercer trámite, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrada en la Constitución e incorporada en la Constitución, dice que no puede haber retroactividad en materia de pensiones. O sea, pensemos también en el derecho internacional y eso hay que hacerlo. Esto tiene que revertirse. Los jubilados, los asegurados, ¿tienen alguna manera de hacerse representar, de organizarse? ¿Acaso los sindicatos que aprobaron esta reforma junto con el COCEP los representan? Bueno, al final, todos los cotizantes del Seguro Social y aún los mismos jubilados son derechos que tienen del momento que cotizaron, del momento que son pensionados y ellos perfectamente pueden decirles a sus organizaciones el perjuicio que están teniendo con esta forma de cálculo. Y como decía Julio Francisco, el gran tema es la retroactividad. Es decir, personas que, digamos, hace un mes hay un funcionario de la institución que es amigo de nosotros que tiene 72 años y me dice, le dije en noviembre, mira Julio, me esté ya tu jubilación ya se vio afectado porque sencillamente le digo, es que estoy esperando que me reconozcan mis tres años que trabajé de embajador en Venezuela. No, le digo, ahora ya perdiste el seis, aunque te reconozcan los tres años, las 150 semanas con el nuevo cálculo vas a perder el 6% de lo que hubieras recibido si te hubieras jubilado en diciembre de este año. Pero la combatividad del rechazo para revertir esto y los recursos tiene que acompañarse sobre todo de propuestas, ejemplo, no dice nada un decreto de dos páginas presidencial sobre la deuda del Estado. El Estado debe 600 millones de dólares al INSS. Dos, no dice nada a las previsionales que son más de 50. En las previsionales se juega el servicio de salud a la población. Las previsionales reciben entre 90 y 100 millones de dólares anuales. ¿Cómo eso se regula? Tres, no se habla de las inversiones del INSS. Estas son cosas que es el alma nuestra como seguridad social, ¿verdad? ¿Qué son las inversiones ahorita? Aquí hay un decreto. Aquí comenzaron las travesuras de la retroactividad que en el 2008 emitió el presidente el INSS y dice que él decide prácticamente las inversiones. Pero además, un detalle curioso, dice que lo emite en el 2008 y dice que esto es válido hasta el 2007. Esa retroactividad ha sido un demonio que anda persiguiendo el gobierno en materia de seguridad social. Y para terminar, como cuatro propuestas sencillas. La cartera. No habla el decreto de la cartera. Pero todos esos temas que vos estás señalando, algunos de ellos estaban incluidos en propuestas de ley que están en la Asamblea Nacional, pero vamos al punto inicial. El gobierno simplemente encontró un atajo, un camino probablemente más corto. No sé qué será, qué se resolverá con esto en hacer este acuerdo con el COSEP y con los sindicatos para tomar estos movimientos, digamos, en la cuota laboral, en la cuota patronal, en el mecanismo de cálculo y hemos visto las proyecciones económicas que da el presidente del COSEP y dice, con esto el sistema aguanta 20 años más. Bueno, lo que sucede es que para poder garantizar esos 50 años hay que tomar otras medidas adicionales. No solo es, este mecanismo lo que te aligera un poquito es el flujo. Es decir, no voy a tener las erogaciones programadas, sino que voy a tener un poco más de disponibilidad de recursos porque hay dos mecanismos. Uno, el 1%, que es lo que se refiere al presidente del COSEP de los mil millones adicionales, pero también lo que corresponde al pago menos de pensiones para los 4 mil o 5 mil que tendrían que jubilarse este año. ¿Y ese mecanismo cuál es? Yo creo que uno de los temas más graves que hay que tocar, además del tema de las inversiones, que analizando a octubre las cifras del INSS hoy en la mañana me estoy dando cuenta que se sigue comprando adquiriendo activos no financieros. ¿Qué son activos no financieros? son las empresas tipo el Hospital Central, digamos, todas las clínicas provisionales que antes eran privadas, el INSS la está adquiriendo, están funcionando como tal y lo que está haciendo es llenarse de activos que no le están generando ningún ingreso. De tal manera que la disminución del flujo a octubre ya anda en relación con octubre del 2013 perdón, con octubre del 2012 en casi 400 millones de Córdoba. Entonces, estamos perdiendo disponibilidad, es decir, hay que racionalizar cuál es el mecanismo, cuál es la estrategia que voy a ver en términos de seguridad para poder yo realmente aliviar la situación financiera. Lo que ustedes están diciendo es que hay un problema de retroactividad que afecta a los futuros pensionados y a los asegurados y por otro lado se dejó pasar la oportunidad de hacer una reforma integral de la seguridad social pero eso es lo que pone en evidencia que de parte del gobierno no hay voluntad política de hacer esa reforma y por eso se encontró este atajo de hacer una reforma simplemente del reglamento de la ley. Que es una bomba de tiempo y que va a explotar y que para eso tenemos que salir al paso como país nosotros. En este discurso que todavía no presenta el gobierno en su propuesta no se dice verdad y esa es otra cosa que tenemos nosotros que señalar. Se habla de que el 1% de la patronal no lo asumen todo que solo es el 30% o es ignorancia o es cinismo pero el 1% es un costo que se agrega deducible al impuesto sobre la renta de todo empleador. Entonces digamos la verdad. Luego 30 años estamos asegurados dice un sindicalista oficialista 20 años dice el presidente del concepto 40 años dice el asesor presidencial uno de ellos dijo la cifra puede ser que esté hablándolo en la inversa pero no nos están diciendo verdad y si es 40 años un decreto presidencial de dos páginas resolver la seguridad social. 40 años carajo eso es un milagro y sin embargo se nos olvida que solo el 20% de la fuerza laboral cotiza solo el 15% de los adultos mayores está pensionado en Nicaragua este es un esquema frágil está pegado con alfileres. ¿De qué manera ese decreto resuelve el problema de la baja cobertura de la seguridad social? Es decir ¿cómo puede Nicaragua llegar a ampliar su tasa de cobertura al 30% como otros países latinoamericanos? Bueno fundamentalmente estabilidad jurídica política con inversión nacional y extranjera inversión que me garantice las mejoras en la productividad tanto en el sector agrícola como en el sector industrial que me haga que las cotizantes que los 648 mil cotizantes de los cuales solo el 50% cotizan más de 50 semanas mientras el otro 50 cotiza entre 15 20 y 30 semanas mientras no resolvamos siquiera la permanencia de los 648 mil que cotizan en promedio algo así como 38 a 40 semanas es difícil hacer una reversión y garantizar esa sostenibilidad en el largo plazo eso en primer lugar dos la rentabilidad de las inversiones en la entrevista ayer el asesor presidencial cuando le hicieron la pregunta son las inversiones contestó bueno es que las inversiones dice a veces se ganan a veces se pierden el seguro pero ese es el punto es que esto no es una empresa privada que está cotizando en la bolsa de Nueva York que está esperando buenos y alzas precios sino que el mismo reglamento y aquí Julio Francisco me corrige garantiza que por lo menos se tiene que asegurar la rentabilidad no menor al 5% de esas inversiones no podemos nosotros estar especulando en bolsa lo sucede le pasó a Chile con el proceso de privatización en la crisis del 98 primero que perdieron casi un 30% según estudios de mesa lago de los activos de la reserva por estar especulando en bolsa ya tuvimos ese problema entonces no podemos estar financiando inversiones de dudosa rentabilidad a la par de esto Carlos Fernando me atrevo a incorporar un elemento a la par de esto que es lo puntual de la seguridad social jamás hay que olvidar la estrategia nacional de desarrollo la productividad la fuerza laboral capacitada eso es cotización eso es financiamiento primero decir la verdad insisto en esto es la minoría la afectada no es cierto es la mayoría un pensionado de 750 semanas con 12 mil cortos de salario va a recibir de pensión 733 cortos de menos un pensionado un asegurado de 750 semanas con 20 mil cortos va a recibir 1222 un pensionado de 1600 semanas con 12 mil de salario va a recibir 1263 por donde el Bayarrés está afectado y para eso ese punto de la estrategia no hay que olvidarlo porque de lo contrario vamos a querer ampliar la base de contribuyentes parecido a un sistema tributario que no avanza gracias Sergio Julio Francisco está pendiente la pregunta planteada a los asegurados a los cotizantes a los futuros jubilados se puede revertir esta medida que dice el gobierno fue adoptada por consenso entre el gobierno el COSEP y los representantes de los sindicatos oficialistas se debe abrir en el país un debate nacional que no se hizo el año pasado en el 2013 sobre la reforma a la seguridad social y que se recurrió a este atajo por decreto hay muchas preguntas que están planteadas sobre la mesa el presidente del INSS Roberto López debería comparecer el presidente de la república debería de brindar un informe amplio sobre esta reforma que se hizo en diciembre mientras el país se encontraba de vacaciones de vacaciones de vacaciones de vacaciones de vacaciones